la información. El presidente Guillermo Lazo convocó al COCEPE, el Consejo de Seguridad Pública y del Estado mañana para evaluar las acciones a tomar tras los ataques ocurridos en Guayas y Esmeraldas, más acciones. Las autoridades se mantuvieron este miércoles en permanente reunión en el puesto de mando unificado en el EQ911 de San Borondón. Vamos justamente allí, ahí está Carlos Acoto, cuenta los detalles, buenas noches, Carlos. ¿Qué tal, Milton, amigos? Muy buenas noches, son las ocho de la noche con siete minutos. En efecto, nos encontramos al interior del EQ911 en San Borondón, donde desde ayer funciona el puesto de mando unificado presidido por el primer mandatario, Guillermo Lazo, quien hasta este lugar arribó cerca de las diez y media de la mañana y hace apenas unos veinte minutos se ha retirado luego de grabar su mensaje a la nación en la que ha actualizado la cifra de detenidos. Al momento son cincuenta y tres las personas detenidas en los operativos conjuntos entre policías y fuerzas armadas ejecutados desde ayer que se declaró el estado de excepción hasta hoy. En efecto, para mañana a las diez y media de la mañana se va a instalar aquí en el EQ911 de San Borondón, el Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Nuestro compañero Luis Alfredo Zúñiga nos ha preparado un reportaje referente al movimiento que se ha registrado a lo largo de esta jornada y a los pronunciamientos que se han dado. El EQ911 en San Borondón, provincia del Guaya, permanece con un fuerte contingente policial y militar custodiando sus instalaciones, pues es aquí donde se ubica el puesto de mando unificado. El presidente Guillermo Lazo llegó a este punto pasadas las diez de la mañana de este miércoles, para sumarse a la reunión que mantienen autoridades, pues intentan hacer frente a los ataques ocurridos el martes y que se extendieron hasta el miércoles. Producto de estas reuniones, el presidente ha tomado decisiones, entre ellas, convocar para el jueves tres de noviembre a las diez y media de la mañana, al Consejo de Seguridad Pública y del Estado Concepe en Guayaquil, con el propósito de evaluar la estrategia en el ámbito de seguridad y analizar las acciones realizadas. El Ecuador va a ganar esta batalla contra el crimen. De la mano con el Estado de excepción y el toque de queda se han ejecutado operativos y allanamientos, que decir de las autoridades, han dejado resultados, intentando así responder a la ola de violencia. 36 detenidos, 21 armas de fuego decomisadas, 1.176 municiones decomisadas, una granada tipo limón, 150.000 fulminantes, 52.000 metros de mecha. A esto se suma el decomiso de 1.621 gramos de droga, 17.616 tacos explosivos, 10 granadas de fusil y 60 cápsulas detonantes. Desde el Ministerio de Defensa se aseguró también que esta violencia criminal está asociada al narcotráfico y terrorismo, y que tal como se ha dispuesto, se ha desplegado personal militar en Guayas y Esmeraldas. En el orden de 1.400 hombres están en este momento aquí en Guayaquil y está reforzándose. El personal llegará en el transcurso del día y el día de mañana. Eso no significa que se va a descuidar el trabajo de fuerzas armadas en fronteras, que es su misión fundamental, y también en todas las provincias del estado ecuatoriano. Que al menos por 13 horas no hubo nuevos eventos que lamentara, aseguró el ministro Zapata. Sin embargo, eso se acabó en el nuevo altercado registrado en la penitenciaría del litoral, en horas de la tarde. Sobre el toque de queda que fue dispuesto junto con el estado de excepción, se mantendrá durante el feriado del jueves y viernes. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Y bien, repetimos, mañana jueves se reunirá el Consejo de Seguridad Pública y del Estado aquí en Guayaquil. Será presidido por el presidente de la República, Guillermo Lazo, y también asistirá al vicepresidente, las máximas autoridades de la Asamblea Nacional, de la Corte Nacional de Justicia, la Secretaría Nacional de Seguridad Pública del Estado, los titulares de los ministerios de gobierno, relaciones exteriores, defensa, el jefe de comando conjunto de fuerzas armadas y el comandante de la policía, son algunas de las autoridades convocadas a la reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado que se desarrollará mañana a las diez y media de la mañana aquí en Guayaquil. Repetimos, en el marco de la cadena nacional que ha sido pues presidida por el primer mandatario, se ha actualizado la cifra de detenidos, son 53 las personas detenidas en los operativos realizados entre ayer y hoy. Con esta información nos despedimos cuando son las ocho de la noche con once minutos, faltan un poco menos de cincuenta minutos para que inicie un toque de queda, aquí en Guayas y en Esmeralda, según las directrices del gobierno. Seguimos con mucho más desde estudios. Muy buenas noches. Buenas noches, Carlos.